El director técnico de Liga Deportiva Universitaria, Pablo Repeto, y el jugador profesional, Lely Zopeda. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Vamos a continuar con las preguntas de los medios de comunicación. Profe, muy buenas noches. Rayan Sandoval, para Radio Vigial, los dos policías nacionales saludan. Después de esta presentación de Liga Deportiva Universitaria en el campo de juego, ¿qué sacar a limpio? ¿Se puede obtener un resultado positivo allá en Buenos Aires? Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, la verdad es que es un partido que no tuvimos a la altura. Creo que dentro de ese partido, que ellos estaban un poquito mejor, sobre todo en el comienzo, pasaron cosas que fueron determinantes, ¿no? Porque cuando habíamos mejorado, que estábamos en desventaja, recibimos una expulsión, faltaba mucho en el partido, y después de ese segundo gol, cuando comienza el segundo tiempo, que, bueno, que habíamos retomado la fuerza, la energía, para poder pelear los partidos. Creo que fue determinante, ¿no? Creo que fue doble el golpe, porque es una jugada que nos falta, y la verdad es que nos terminó de golpear. Después, bueno, fuimos a buscar con las armas que teníamos, y tuvimos otra fatalidad en esta acero, con una distracción puntual que hace que el rival nos gane 3 a 0. Yo creo que el resultado es demasiado agultado para lo que fue el trámite, pero me voy a hablar que ellos fueron superiores. ¿Qué tal? Buenas noches, profesor. Ricardo Pacheco, de Radio Águila. Le preguntaba un poco acerca de qué le hizo falta a esta Liga de Quito, de los partidos pasados, también de Copa Libertadores, porque los cuatro compromisos, tanto por fase como de octavos, los pudo ganar. Gracias. Sí, yo creo que tuvimos desatenciones. Creo que el primer gol es una clara jugada. Bueno, que sabíamos que ellos tienen un delantero como había, que juegan siempre al límite y que le iban a lanzar. Bueno, no estuvimos atentos. Y después, como todos, creo que estuvimos... Ese bajón después de ese gol, que no lo pudimos remoner. Y después, bueno, lo que dije también, ¿no? Esos dos golpes, como la expulsión y el segundo gol, creo que fueron golpes anímicos que creo que no nos repusimos nunca. Y el equipo me iba a hablar que no repitió. No repitió los partidos buenos que habíamos hecho en la Copa, cuando habíamos superado a través de juego y situaciones de gol hoy, no lo pudimos repetir. Claro que te condiciona también que la salida de Aguirre, o alguno menos, creo que también fueron ventajas que dimos, pero bueno, ni hablar que la autocrítica está, que no tuvimos alturas y duda. Profe, buenas noches. Andrés Daro de Papal FM les saluda. Hay algún parte médico ya de Rodrigo Aguirre salió lesionado, es de gravedad de esta lesión. Y pienso que a usted no le gusta hablar mucho del arbitraje. Considera el arbitraje de Wilma Rodin, que fue justo con la expulsión de Jefferson Molecuela y de Kevin Minda. Coméntenos un poco qué sucedió con Kevin Minda y para él y son buenas noches. ¿Se consideran ya ustedes eliminados en estas llaves o van a dejar todo allá en Buenos Aires, en la revancha, en la bombonera? ¿Piensan ya en su siguiente rival por Liga Proca, técnico universitario y Copa Ecuador? Gracias. Sí, la verdad es que no la volví a ver, la verdad, la expulsión. No la volví a ver, no me parecía que hubo intención en la cancha, estoy hablando, no la volví a ver usted eso. ¿Se la habrán visto mejor que yo? No sé qué dicen, si fue o no fue. La verdad es que no puedo opinar. Sí, lo que opino, que lo vi clarito. La jugada del segundo gol, que no es falta, ¿no? Yo sí lo vi, porque estaba, no es falta y es determinante, ¿no? Porque viene el segundo, no, 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 no. No recibí el segundo gol cuando comienza el segundo tiempo. Creo que fue un golpe duro, duro que no pudimos, no pudimos revertir. Eh, creo que fue la otra pregunta. La otra pregunta. No, 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 no me doy cuenta qué pasó. La verdad que no me doy cuenta. No me doy cuenta, no sé qué pasó. La verdad que no sé si insultó, no sé, hay que ver el informe del árbitro, pero no puedo decir si estuvo bien o mal porque no sé. Hola, muchas gracias a todos. Respondiendo a tu pregunta, creo que como lo decía el profe, la autocrítica está presente de parte de nosotros, los artífices dentro del campo de juego. Se sigue siendo por las concentraciones de parte de nosotros, creo que llegan las oportunidades de gol de ellos, siempre nosotros, la fuerza del grupo, al interno del Camerino, está latente. Creo que, si es cierto, hemos tratado de estar a la altura en todos los torneos que hemos participado. Sabemos también que, con respecto a tu pregunta, en el campeonato local hemos conseguido mucho espacio, pero trataremos de, obviamente, también ponernos a punto y seguir subiendo la tabla de posiciones. Buenas noches, JJ Barça, de la plataforma Tera Deportes y Fútbol OEM. Gracias, profesor. Usted hablaba de que no fue un partido como lo que acostumbran a Liga en Casa Blanca en el local. Parte de las falencias pasa mucho quizás por la zona modular. Noté que había muchas inversiones entre los zagueros hacia los volantes de marca y también poca conexión con Chicaiza. Pasa mucho por ahí, hubo mucha inversión, falta de comunicación en ritmo partido para que Boca aproveche sus espacios. El primer gol llega por el medio y mucha llegada a Boca tuvo facilidad por el centro. Gracias. Sí, creo que cuando no estás a la altura, no sé si es un partido, ves mucha habilidad. Y hoy creo que sí, que no fuimos al equipo ese. Creo que mejoraron un poco después de los 25 minutos. Ahí el equipo había ido, habíamos abordado tres veces con Antonio. Estábamos pareciéndonos a ese equipo que había jugado todos los partidos antiguos de la Copa. Pero como te dije, después de ese envión que habíamos mejorado, no nos propusimos a estas adversidades, como la expulsión y como el segundo gol de una pelota parada, cuando ellos se defendían bien y esperaban algún espacio que era obvio que nosotros íbamos a dejar por la necesidad. Pero sí, no fuimos a ese equipo que queremos y hicieron todos los aspectos de lo que vos decís. Y no estamos contentos por eso, ni hablar que tenemos que mejorar mucho. Hola, profe. Buenas noches. Javier Villarroel de Área Deportiva 99.3. Hay algo que usted siempre ha dicho, que la actitud no se negocia y hoy no se dio actitud de querer ganar el partido en el equipo de Liga Deportiva Universitaria. Me parece que el duelo táctico se lo ganó el profe Alfaro. Bueno, ahora se viene el partido de vuelta en La Bombonera. ¿Cómo cambiar esa actitud para al menos tener, si es que usted considera que ya está liquidada esta eliminatoria, para tener una eliminación de Coroz en el estadio de Boca Juniors? Y otra para Edison. Usted que lo vive dentro del campo de juego, ¿por qué hay esa falta siempre de esa desconexión, medio campo ataque y defensa medio campo? Edison, por favor, buenas noches. ¿Qué es la pregunta? Perdón, me quedé pensando que siempre... ¿Cómo revertir esta forma de la actitud? Usted siempre ha dicho que uno se maneja para el partido de Buenos Aires. No, o sea, lo que... Puedo repetir lo mismo, ¿no? El equipo hoy no jugó una final. No jugó una final. ¿Por qué? Porque nos ganaban las divididas. Porque ellos estaban más claros con lo que había que hacer el partido. Y nosotros fuimos un equipo que no entramos con ese hambre de pelear cada pelota como la última y ser un equipo agresivo. Después del gol, como que nos repito lo mismo, nos acercamos a eso que queremos y no pudimos. Es una crítica que nos tenemos que hacer. Hoy jugamos con un gran equipo. Si te equivocás, como nos equivocamos en el primer gol, si te equivocás, como nos equivocamos en el tercer gol, termina pagando. Y hoy pagamos. Pagamos con esos errores que hay en este nivel. No te perdonan. No te perdonan. Y bueno, ahora no queda otra que ir a jugar allá con todo. Dejar todo. Tener el amor propio de ir a pelear por el partido allá. Sabemos que es durísimo. El gol de visita es muy difícil. Pero bueno, siempre uno tiene que soñar y pensar que podés. Y vamos a pensar que podemos y vamos a luchar para terminar. Si no toca terminar, eliminados con la frente alta. Con la frente alta de que lo mismo es el máximo.